En la legendaria playa de Copacabana, los hinchas argentinos desembarcan en masa. En la Rambla muchos se sienten como en casa. Algunos hasta improvisaron parrillas como esta en el asfalto, con carne traída desde su tierra natal. La rivalidad Brasil-Argentina siempre fue grande, dentro y fuera de la cancha, pero como Cristian, algunos hinchas son buenos para la diplomacia. Ayer nos quedamos jugando al fútbol con unos brasileros, hicimos muy buenas amistades. Terminamos de jugar al fútbol y vino un chico brasileño, se puso a tocar la guitarra, nos quedamos cantando, se puso a beber con nosotros y cada brasileño que pasa nos desea suerte. Todos desean que la final sea Argentina con Brasil. Aunque no todos se sienten tan a gusto con los visitantes. La única ventaja de que haya tantos argentinos aquí es que cuando pierdan va a ser muy gracioso ver a todo el mundo con cara triste. Este domingo la selección de Messi venció a la novata Bosnia por 2 a 1 en el Maracaná. La victoria confirma que los argentinos se quedarán en Brasil por varios días más y pueden conquistar fanáticos hasta en las filas de sus mayores rivales. Somos amigos, brasileños y argentinos somos muy amigos, somos muy similares, excepto cuando nos enfrentamos en un partido, ahí cada uno va por su lado. Realmente deseo que nos encontremos con Argentina en la final de la Copa. Además de Bosnia, en el Grupo F jugarán con Irán y Nigeria para conseguir su pase a octavos. Entre Asado y Caipiriña, los hinchas albicelestes confían que llegarán lejos en esta copa. Una merecida recompensa para quienes han recorrido un largo periplo para llegar hasta aquí. ¡Como en el 86! ¡Vamos Argentina!